Música Excelente afluencia de ganaderos de la comarca, la que se producía este martes en la jornada técnica organizada por Asaja en el complejo hostelero El Quijote de Vitibudino, convocatoria en la que estaba anunciada la presencia del director general de la PAC, Juan Pedro Medina, y que tuvo que intervenir por videoconferencia desde su domicilio. El primero en dirigirse a los asistentes sería el presidente de Asaja Salamanca, Juan Luis Delgado, quien habló sobre saneamiento ganadero. Además, en declaraciones a las Arribes al Día, explicó la situación de la tuberculosis bovina en la comarca de Vitibudino y su expansión hacia las unidades veterinarias adyacentes como la de la Fuente de San Esteban y Ledesma. Escuchamos. Como sabemos, el repunte mayor que hay en toda la provincia, bueno, en toda Castilla y León, lo tenemos en la comarca de Vitibudino y algunos de los municipios de las inmediaciones, en la comarca de Ledesma y de la Fuente de San Esteban. No hay dos oficiales todavía, se ha hecho la primera vuelta y ya se ha terminado la segunda, lógicamente, pero los datos de la segunda todavía no han sido procesados. Los datos de cómo acaba la campaña se suelen tener en torno al mes de marzo, cuando los cultivos que se han hecho se verifican si son positivos o son negativos. Insisto, como digo, los datos de la primera vuelta no nos dan si sube o si baja la incidencia. Sí estamos viendo con esa primera vuelta que se ha hecho que la enfermedad se ha extendido un poco a las inmediaciones, a los municipios al lado de la comarca de Vitibudino, como decía antes, de la Fuente de San Esteban y de Ledesma, y ahora esperar lo que hemos programado últimamente, lo que hemos negociado es la campaña del próximo año para saber cómo se va a desarrollar e intentar hacerlo lo menos lesiva posible. Se va a empezar la próxima campaña, y hablo siempre en términos de estos municipios, la comarca de Vitibudino y las inmediaciones. Se va a empezar por las explotaciones que tiene en gama interferón, es decir, las que tienen que hacerle un cultivo específico, en los primeros 15 días de enero. Posteriormente, reforzarán con equipos a la comarca de Vitibudino y estos municipios del entorno, para todas las explotaciones y los municipios que ha habido cultivo microbiológico, serán las primeras que se hagan, y seguidamente a todas las demás, principalmente a la comarca de Vitibudino, como digo. Con la intención de que en marzo tener todas las explotaciones, dar una vuelta para evaluar los resultados, para saber si hay que dar una segunda vuelta a las que son positivas, o han tenido algún positivo en los últimos tres años, todas tendrán que dar una segunda vuelta, como lo dice el Plan Nacional, pero para saber si tienen que dar una segunda vuelta las que son T3H, es decir, las que son históricas. Cosa que esperamos que no, porque tienen una calificación de indemne, pues no entendemos cómo nos ha pasado en este año, entendemos que tengan que dar otra vuelta. A continuación, intervendrían Constantino Álvarez, especialista en vacuno de carne, y que habló sobre la situación y perspectiva del mercado de vacuno, y Gustavo González, cuya intervención se centró en la producción de rumiantes y los factores de sostenibilidad. Cerrando el turno de intervenciones, Juan Pedro Medina explicaba cómo se presenta la nueva PAC a partir de 2023. Por otro lado, el presidente de Asaja de Castilla y León, Donaciano Dujo, criticó duramente la nueva PAC por favorecer en mayor medida a los productores no profesionales, la aplicación de los ecoesquemas y el recorte presupuestario, anunciando movilizaciones para 2022 con la esperanza de que se incluyan algunas de las reivindicaciones de esta OPA. No hemos tenido los agricultores y ganaderos nunca una PAC tan mala como la que vamos a tener a partir del 1 de enero del 2023. Primero tiene una reducción del 2%, vamos a cobrar menos que cuando entramos en la Unión Europea en el año 93, y dos, hay muchos inconvenientes medioambientales, sin sentido ninguno, que van a hacer que las explotaciones tengan mayores costes y menor producción. Y además de eso, es injusta en el reparto de las ayudas que percibimos los agricultores, porque el ministro ha hecho una PAC electoral para conseguir votos y no una PAC profesional. Y como va a primar las primeras hectáreas o las primeras cabezas de ganado, resulta que va a cobrar más aquel que tiene un tamaño de explotación pequeña, que el que tiene una explotación para vivir. No significa que Asaja esté en contra de los pequeños, no. Significa que cuando uno es profesional de la agricultura, cotiza la seguridad social, para vivir dignamente tienes que tener un tamaño de explotación, porque si no, no vives. Sin embargo, aquellos que tienen la agricultura, la ganadería, como segunda actividad, pues tienen menos explotación. Si tú das más ayuda a las pequeñas que a las grandes, estás quitando importe de las explotaciones viables, profesionales, para dárselas a aquellos que no lo son. En las prácticas medioambientales entre la condicionalidad reforzada y los ecoesquemas, vemos que hay normas absurdas medioambientales y administrativas que lo único que van a hacer son impedimentos para seguir desarrollando, como lo venimos haciendo, una actividad profesional y buena. Nadie nos tiene que decir desde Europa, desde Madrid, cómo hay que hacer nuestras explotaciones, porque a la vista está, con el manejo de la agricultura y la ganadería, hemos llegado hasta ahora, produciendo alimentos y teniendo un campo sano y saludable. Donde se contamina es en las capitales, es en las fábricas, es en las industrias, es el transporte, son los coches. No es la ganadería que aprovecha los recursos naturales, como es el agua y como es la hierba, para producir carne, para alimentar a la sociedad. Estas circunstancias son muy negativas, porque lo que hoy estamos viendo es que desincentiva la producción, que por lo tanto vamos a depender más en alimentación de países terceros, y que sin duda una nosotros denunciamos. Hoy estamos teniendo una crisis sanitaria, estamos teniendo una crisis energética, con precios elevadísimos de la luz de los carburantes. ¿Quién dice que mañana, por estas prácticas de desmantelar la agricultura y la ganadería, Europa no puede tener una crisis alimentaria? ¿Qué quiere Europa? ¿Qué quiere el Ministerio? ¿Traer los productos de fuera o producirles aquí? ¿Desmantelar la agricultura y la ganadería o ayudarla? Que se pronuncien de una vez por todas, porque no tiene sentido, y rechazamos, que todos los inconvenientes que aquí nos ponen para producir, no se pongan en el resto del mundo, y sin embargo, si se permita que esos productos que se crían, que se producen en el resto del mundo, se puedan vender, se puedan consumir dentro de la Unión Europea. Parte de lo que es la PAH, estamos inmersos en un incremento importantísimo de los costes de producción. Los fertilizantes han subido un 300%, la electricidad un 270%, los piensos más de un 35%, el gasóleo más de un 100%. Bien, hemos hecho la sementera más cara, tenemos la alimentación más cara en nuestra ganadería, nuestra cabaña ganadera de leche está perdiendo dinero trabajando, la de carne parecida, y sin embargo, el consumidor está pagando los productos, en muchos casos caros, cuando al productor se le está arruinando trabajando. Pedimos que la ley de la cadena alimentaria, aprobada hace pocos días, sea efectiva, sea el arma necesaria para corregir estos desequilibrios, que se inspecione, que se controle, y que se sancione duramente aquellas industrias o aquella distribución que no cumple con lo que dice la ley. Que la ley dice que ningún producto agrícola o ganadero se puede vender a pérdidas, que tiene que estar bajo un contrato, que se tiene que identificar perfectamente. Eso es lo que queremos, que tenemos la ley, que se aplique con contundencia. En otro orden de cosas, ante esta situación que hemos dicho, de la PAP, de los costes de producción, de los ataques de distintos ministros, es una barbaridad cuando el bocazas del ministro de Consumo dice que las vacas no se puede comer carne, o que contaminan, o cuando dice del azúcar, o cuando dice de otros productos, la ministra de Trabajo, que tenemos esclavos, la ministra de Medio Ambiente, Transición Ecológica, que para ella vale más un lobo que una cabaña ganadera y prohíbe lo que es que el lobo sea cinegético, pedimos respeto. Ya no queremos que este gobierno, que estos malditos ministros, nos pongan en un altar. Pedimos respeto y dignidad a un sector y a unos hombres que estamos trabajando duramente para producir alimentos. Bueno, pues con todas estas cuestiones tengo que decir que si la pandemia nos lo permite en el año 2022, enero, febrero, cuando en unidad de acción se pueda, saldremos a la calle como hicimos en el año 2020 para defender nuestros intereses, para protestar por esos abusos y para decirle al gobierno por mal camino a buen pueblo no se puede ir. Nos estás maltratando. Gracias.